La Feria Virtual de Emprendimiento UAD 2021 se llevó a cabo por esta casa de estudios para brindar un espacio para la exposición de ideas de negocios y proyectos de alumnos y egresados. El ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de la universidad, aperturó las actividades de esta segunda edición de la feria, realizada de manera virtual, para impulsar el desarrollo de ideas emprendedoras que fomenten su vinculación con los sectores productivos, públicos y sociales. A través del portal web encuentro2021.uad.edu.mx se transmitió la ceremonia de inauguración realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, donde estuvieron presentes el maestro Carlos Alberto García González, secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, y el licenciado Eduardo Salmán Orozco, presidente de la Cámara de Comercio Victoria. Durante el evento se llevó a cabo un concurso para seleccionar las mejores ideas de negocios de productos y servicios innovadores, desarrollo tecnológico y social, siendo ellos los alumnos seleccionados. Juan Ángel Delgado Jiménez, tercer lugar. Almadelia Tavares López y Cristal Uresti Ontiveros, segundo lugar, y Edgar Anselmo Ruiz Ruiz como primer lugar.